En mi data experiencia profesional como titular de un juzgado civil, en concreto con competencias en materia de familia, he tenido sobradas ocasiones de conocer la actividad que realiza desde hace tiempo el SATA. Especialmente y particularmente la conocemos a través de los informes que el propio juzgado le solicita y que ellos a su vez nos envían. En el ámbito en el que nos movemos, como he dicho antes, familia, cobra una especial relevancia desde el momento en que se trata de un tipo de procedimientos en el que hay un componente humano, unos aspectos psicológicos que a diferencia de lo que en otros procedimientos no se encuentran y que efectivamente en este caso requiere el asesoramiento, la colaboración de personas especializadas en la materia que aporten esa otra parte a la que el juzgado, como he dicho, por lo limitado del cauce procesal e incluso también por la preparación de los propios operadores jurídicos, pues tampoco llegaría. Se trata de un equipo profesional que, como he dicho, cuenta con personal cualificado y además disponen de tiempo para evaluar todo lo que interesa a los efectos del procedimiento en relación con esa familia y sobre todo a los efectos de solventar lo que es su problemática. Te exponen los antecedentes familiares, te exponen, visualizas también la conflictividad que hay latente, las habilidades parentales de cada progenitor a la hora de determinar en su momento un sistema de guarda y custodia, incluso el grado en que los progenitores preservan al menor del conflicto familiar y además, que esto es muy interesante, formulan una propuesta de cuál sería el mejor tipo de sistema de guarda, bien compartida, bien exclusiva, incluso la graduación o las modulaciones que la fórmula que sugieran deba llevar. En este sentido, hablo de la primera instancia, pero también es cierto que en la segunda instancia yo diría que todavía cobra más relevancia estos informes como instrumento para ayudar al juzgador a resolver, puesto que en la segunda instancia, a diferencia de la primera, el trámite es básicamente documental, la inmediación es menor y en ese sentido contar con una herramienta de este tipo es fundamental. Entiendo que esta aplicación puede ser una herramienta de gran utilidad tanto para letrados como para el resto de operadores jurídicos a la hora de plantearse o de enfocar un procedimiento y de plantearse un tipo de guarda y custodia en función de las circunstancias, especialmente a lo que va enfocada esta aplicación en caso de menores comprendidos entre 0 o 6 años.